Habrá que descubrir que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo, me falta mucho por andar Y ya ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme, no me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto, y en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño, ya no te quedan fechas en mi calendario Quien te dijo que te extrañó, no esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme, no me matas y si me hiciste más fuerte Fuiste el único que te suena ilógico Con quien quise algo más que físico, algo más romántico Pero se necesitaban dos Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme, no me matas y si me hiciste más fuerte Habrá que descubrir que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Gracias por ver el video